Río Bamba, la sultana de los Andes Río Bamba, la sultana de los Andes es una tierra privilegiada en tradiciones y cultura una de las formas más fáciles de entender este concepto es verles a dos personajes tradicionales de esta hermosa tierra aquí estoy con una diablita zonajera y con un payasito dos personajes claves de la fiesta que se llama el pase del niño río bambeño que de paso ha sido catalogada como un patrimonio cultural de esta hermosa ciudad cuéntenme, ¿qué hacen aquí en el Parque Sucre? nosotros recibimos a todos los turistas y les enseñamos este márquico lugar si visitan la ciudad no duden en buscarnos así que si estás pensando en unas nuevas vacaciones piensa en Río Bamba, el lugar más cercano al sol